Hoy día contarles un poco sobre un reclamo o un pedido de solución por parte de padres y madres de una institución educativa ubicada en la vía cabecera de San Carlos. ¿Por qué? Porque piden que se abra, se incorpore otra división en primer grado de la Escuela Flor Marina e Irene Marín de Maestri, es la escuela número 1-740 ubicada en la vía cabecera y que están en una situación compleja con respecto al aprendizaje. Hay cerca de 40 niños en una sola aula y hay complicaciones en el aprendizaje de algunos sectores del aula y que el docente pueda llegar puntualmente a todos con el mismo nivel. Se ha presentado una nota, una solicitud a la supervisión para que se logre ya lo que es esta autorización correspondiente que tienen que tener para poder abrir una división nueva. Es complejo lo que es el escenario y además un poco preocupados los padres, a pesar de que ya estamos en el mes de abril, casi mayo podemos decir, casi comenzándolo y ven que hay algunas situaciones de aprendizaje en cuanto a números, las vocales, en cómo leen, cómo escriben también y que es algo que realmente va llevando esta preocupación puntual. Es por eso que, bueno, que de alguna manera intentaban reflejar a través de Noticiero 7 el pedido que tienen para esta comunidad en general y a ver qué posibilidades hay de abrir esto. Aclararles que también los chicos tienen dificultades, por ejemplo, para poder llegar a lo que son las clases de educación física, de música. Claro, un docente y del otro lado casi 40 alumnos, es mucho, desde la dirección de la escuela argumentan de que hay espacio físico para otra división, o sea, habría un aula disponible o un lugar donde se pueda contener a estos chicos. Dividirla en dos es la opción que ellos piden. Desde las autoridades de la supervisión aún no tenemos nada oficial. Sí sabemos que desde la dirección nos han comunicado que están en contacto permanente y que la supervisión también ha mostrado la preocupación para poder solucionarlo. Ahora falta la decisión final, es decir, abrimos otra división, va a ser tal en el turno tarde, es un dato también que hay que destacar, es en el turno tarde donde se presenta esta problemática y que, bueno, los chicos puedan contar con un espacio adecuado para el aprendizaje teniendo en cuenta que es primer grado, un grado donde tienen que adaptarse a otro nivel, vienen de jardín y, bueno, y por eso es que existe esta situación de parte de los padres. Veremos qué responden en las próximas horas. Seguramente vamos a tener para compartir alguna novedad también de parte de la supervisión.